Es que no sé, ahora mismo estoy perdida, de verdad que no estoy... Bueno, que dice que el disco es de Marc Anthony y que me lo regalan, pero mañana. Yo no lo he escuchado, pero mañana me lo regalan. Pero... es mi culpa, ¿sí? Juanjo, tienes a todo el mundo enamorado. Uy, 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 uy. Que ya te escandeme, estamos a demostrarlo. ¿Qué pasa? Juanjo, me enamoro... Ay, Dios mío, que de aquí te casas ya. Ay, ya. Que lo estoy viendo. Ay, ya, ya, ya. Que soy la madrina de la boda. Que soy confiado, hombre, se puede estar. ¿Me llevas a la madrina de eso no a mí? Aunque no lleves maquillaje. Ay, muchas gracias. ¿Es feliz así todo el tiempo? Sí. Sí, hija, lo intento. Cuánto chiquillo. Dice, ¿es usted así todo el tiempo? Ya, sí. Lo intento. Ya, pues. Te Mondo. Adí.